Hola a todos, espero que estén súper bien y en el día de hoy voy a estar mostrándoles cómo hacer un maquillaje para despidada de año Y es súper sencillo y esta es una opción, claro, los colores y todo lo puedes modificar a tu gusto Voy a comenzar, ya tengo un lado hecho de la cara, voy a comenzar por mis ojos utilizando un primer de Lora Que este es el mejor que he utilizado Y voy a utilizar esa sombra marrón cálida para llevarla un poquito más arriba de mi cuenca Y eso va a ayudar y va a servir de transición en el maquillaje Ahora con esa sombra color café voy a estar enmarcando las pestañas O mejor dicho, el área inferior de mis pestañas Inferiores, hey Y el área exterior de lo que es el ojo como tal Y esto nos va a ayudar a guiarnos en cuanto a la sombra Yo quiero que termine en ese borde, así que por eso hice esa línea tan marcada Pero más adelante la vamos a difuminar Con esa sombra negra voy a enfatizar en la parte cerca del lagrimal y en la parte externa del ojo Y solamente voy a dejar sin sombra negra la parte de la mitad del párpado móvil Para desrellenarlo más adelante con dorado ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a difuminar todo lo que hice Y prácticamente este look es así Difuminar, difuminar, difuminar Porque es como es un ahumado Pues tú lo que tienes es que aplicar la sombra Difuminar, aplicar la sombra y difuminar Porque así se va a intensificar el maquillaje Para ti Para ti Porque así se va a incorporated sa tussen de lookes en intocants ¡Es true! La cara de shinerye Shelley La cara de shinerye Shelley La cara de shinerye Shelley La cara de shinerye un cloud Ahora con ese color dorado de la paleta de Lorac Pro Que está precioso, me encanta ese color De verdad que está hermoso, me fascina Voy a aplicarlo donde no coloque el negro En la parte de la mitad del ojo Y voy a hacer lo mismo, difuminar Y volver a aplicarlo para intensificarlo Ahora con la sombra negra Voy a aplicarla en la parte inferior de mis pestañas Inferiores Valga la redundancia Voy a aplicar pestañas postizas Estas son una de mis favoritas, son súper dramáticas Son la número 5 de Cherry Blossom Y la máscara favorita mía Telescopy Carbon Black Ahora voy a quitar todo el exceso de sombra que hay en mis ojeras Con corrector Este es el de MAC Pro Longwear Concealer NC30 Y con un Beauty Blender Voy a difuminarlo Todo el maquillaje con este polvo traslucido De NYC Y voy a contornear mi rostro Con ese bronzer de Bahama Mama Que si quieres ganártelo En conjunto con otros productos de The Balm Te voy a dejar el link en la parte de abajo Para que sigas participando en el sorteo Luego voy a estar utilizando ese de MAC Melba Es mi favorito Uno de mis favoritos yo diría Me encanta Le he dado una pera Y parece nuevo Porque nunca se gasta en esos glosses Voy a iluminar mi rostro Con ese iluminador de The Balm Mel Illuminizer Me encanta, me fascina Y a mí me encanta Tener el rostro iluminado Con maquillajes dramáticos Y más para este día de años Que uno siempre tiene que lucir así radiante Me encanta De labial quería unos labios nude Así que por eso estoy utilizando ese Que es Viva Glam 2 De MAC Pero considero que estaba como que muy nude Para el look Así que por eso apliqué encima de ese labial El taupe que es mate Que es un marroncito Así que es un balance perfecto Y eso es todo mis amores Espero que les haya gustado este video Y este maquillaje Me dejan saber Que tipo de maquillaje van a utilizar En la despedida de año Así que besitos y mil bendiciones En este nuevo año Que sea próximo ¡Muah! 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 ¡Muah!